Bueno, pues estamos con el maestro Manuel Cuen, escritor y historiador de San Luis Río Colorado y yo creo que es una voz autorizada para darle seguimiento a lo que viene siendo esta reubicación que le quieren hacer a lo que es el Museo Regional en San Luis Río Colorado. Y qué mejor él que nos explique un poquito en relación por qué hay unas personas, un sector que se opone y otro que pues básicamente está de acuerdo, ¿no? Maestro, pues bienvenido. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo que tenemos aquí, la situación que tenemos en este momento pues es el intento por parte de la autoridad municipal de cambiar de lugar el edificio del Museo Regional hacia el Centro Cultural con el argumento de que allá en el bosque debe estar todo lo que es deporte y en el Centro Cultural todo lo que es cultura. Hay que partir del hecho de que mucha gente relacionada con la cultura, con el arte y la cultura que se han visto beneficiados con las actividades del Museo Regional pues prácticamente hemos estado en desacuerdo con esa posibilidad una posibilidad remota hasta cierto punto porque todo ha partido de una declaración nada más pero hasta donde yo sé el asunto no ha sido llevado a cabildo o no hay una determinación firme de la autoridad que se sepa en este momento en este preciso momento. ¿Por qué es importante el Museo para la Comunidad Artística y Cultural de San Luis Río Colorado? Bueno, pues porque es una lucha de muchos años yo creo que más de 30 años. Yo recuerdo desde la década de los 80 al profesor Ernest Flores formando un patronato pro casa de la cultura que luchaba no solamente porque San Luis Río Colorado tuviera o tuviese una casa de la cultura sino también un museo regional. Él fue siempre toda su vida un apasionado de la historia y por eso fundó alrededor de 1988 una comisión de investigadores un grupo de investigadores que se llamó la Comisión de Estudios Históricos de San Luis Río Colorado viendo que no les hacían caso fundó un museo comunitario que está en el ejido La Grullita en el valle de San Luis Río Colorado y bueno, pues fue precisamente el profesor Hermes quien, pues cada autoridad que entraba o que visitaba San Luis Río Colorado sean diputados, gobernadores, presidentes pues se acercaba para hacerle la petición por ahí tuvo eco y pues finalmente como lo mencionaste hace un momento fuera de la grabación fue en el trienio del licenciado Leonardo Guillén cuando se consiguen recursos fue una primera administración por parte del gobierno federal de un poco más de 3 millones de pesos que se consiguieron y posteriormente otro tanto con eso se comenzó la construcción del museo en el bosque de la ciudad porque hasta donde tengo entendido en ese momento el municipio que debía de poner el sitio geográfico el terreno el municipio no tenía en otra parte un terreno donde plantar el museo el único lugar con la documentación porque el gobierno federal exigía que el terreno estuviera legalmente documentado pues era el bosque de la ciudad y allí quedó con una inversión repito del gobierno federal se inauguró alrededor de 2016 y pues ha tenido una vida activa ese museo como complemento más tarde se consiguen otros recursos federales y es como se abre la galería urbana que estaba junto al muro fronterizo y servía de alguna manera esta galería como complemento a las actividades del museo es decir se ponía ya una exhibición y parte de la exhibición una reproducción de la exhibición se hacían lonas más grandes se ampliaban para ponerse acá en la galería urbana y eso hacía que hubiera un movimiento de gente interesada en lo que sucedía con el museo pero pues llegó el momento en que derribaron esta galería que hay que recuperarla que hay que indagar si la van a volver a poner en su sitio se supone que se retiró retiraron los árboles y la galería porque para permitir el trabajo de las máquinas de construcción yo hasta donde entiendo ya está terminado entonces ahora será la oportunidad de volverlos a plantar donde estaban y permitirle al museo que tenga que vuelva a levantar las visitas si es que acaso efectivamente bajaron lo que no nos parece justo es que quieran quitar las exposiciones quitar el museo de allí para poner oficinas oficinas burocráticas oficinas administrativas para el instituto del deporte cuando pues saldría más barato construir otras oficinas o remodelar las que ya tiene el instituto del deporte porque quien nos va a asegurar que van a construir con las mismas características ese museo ese museo está construido con parámetros específicos porque así lo pidió el gobierno federal la Secretaría de Cultura el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que así se llamaba antes la Secretaría de Cultura para poner la inversión pedía muchos requisitos y esos requisitos esas características que tiene ese museo la cantidad de toneladas de aire acondicionado un equipo para eliminar la humedad como se tienen ahí piezas importantes como se tienen documentos tienen que estar en condiciones específicas la zona de carga y descarga la altura una estructura que tiene en el techo para poder colgar las luces o cualquier otro equipo que se ocupe en su momento pues son detalles que en su momento se exigieron para que se construyera esa edificación no es cualquier edificio no son cuatro paredes es un edificio construido para museos con recursos federales y cambiarle el uso a ese edificio entiendo yo que no es tan fácil tiene que haber una serie de trámites para que la Secretaría de Cultura quien lo construyó a través de licitaciones y todo eso pues autorice no es nada más que se me antojó cambiar esto para acá y ya si es cierto que el municipio lo administra pero no lo construyó con recursos propios entonces en ese sentido se ocupan todo ese tipo de autorizaciones entonces que bueno que tuviésemos un centro cultural muy grande de primer mundo con todas las características y todo estuviese junto pero pues ya fue plantado en algún lugar para que quitarlo y moverlo en otra parte donde ya tienen limitaciones también entonces afortunadamente artistas promotores culturales arquitectos y gente que gusta de la cultura se han organizado y el jueves pasado se realizó una reunión ahí mismo en el museo de cerca de 80 personas se convocó al alcalde para que se estableciera un diálogo el alcalde no fue ni respondió ni envió a un representante junto a esto Amelia Chan que es parte de la etnia Pucapá y que ha sido pues la figura del festival Tierra Sonora sometió a través de una página change.org la solicitud de firmas para que las personas pudieran apoyar para que el museo no fuese cambiado se reunieron casi 2 mil firmas electrónicas en ese momento y el jueves se acordó distribuir unos formatos para que ya en físico la gente pudiera firmar su respaldo a que el museo se quede donde está y que no tengamos el pendiente de que lo vayan a cambiar y que no reúna el nuevo sitio las características que debe tener un museo y que si hace falta si ha bajado el índice de visitantes bueno pues lo que ocupa es promoción lo que ocupa es difusión organizar que el centro que el no el centro cultural que la dirección de cultura del que en ese momento se sabe muy poco de sus actividades pues entonces tome el toro por los cuernos y promueva el museo y promueva las demás actividades de cultura que se realizan en la comunidad esto se hace de una manera pacífica no se trata de un enfrentamiento con la autoridad se trata simplemente de defender un sitio que le pertenece a la comunidad porque fue una lucha de la comunidad de grupos organizados de la comunidad por contar con este sitio y de repente pues no tenemos la información de que se va a construir algo mejor en otro lado si nos prometen construir algo mejor pues a lo mejor pudiéramos apoyar esa iniciativa pero no en este momento no tenemos esa información de que se va a construir un super museo como para decir vale la pena dejar aquel y hacer uno mejor uno más amplio no sé lo que se requiera ese edificio está muy bien hecho con las características que se necesitan que se requieren para un museo pues por eso pues como vamos a permitir que nos lo quiten de allí para que pasen a ser oficinas administrativas no nos parece algo justo excelente sobre todo con esa gran semblanza de lo que nos explicas ahí como ves en si a la ciudadanía es más la gente en esta cuestión la pregunta sería la gente que se dedica al arte no están de acuerdo no están de acuerdo en que se cambian por supuesto ha sido cientos de gentes sanluisinas y sanluisinos que viven en otras ciudades y otras personas las que han llevado su obra a ese centro a mi me tocó estar en muchas inauguraciones de exposiciones ahí mismo de asistir a eventos como las jornadas binacionales de literatura en muchos eventos se realizaron ahí ahora con los festejos del centenario de la fundación de san luis río colorado y yo siempre vi mucha gente y a la gente que le gusta de las actividades culturales pues entusiasmada por las actividades que ahí se se realizaban ¿no? entonces yo veo que la gente si está interesada en su museo pues esta reunión del jueves reunió alrededor de 80 personas para hacer una primera reunión de alguna manera espontánea pues yo creo que a mi me demuestra que si hay interés en la comunidad artístico cultural en defender el museo en salvar esa situación de que lo cambien de un lugar a otro y que luego resulta que en el otro lugar pues eran nada más cuatro paredes ¿no? eso es lo que no queremos estamos se ha buscado de muchas maneras el diálogo con la autoridad municipal el acercamiento para explicar nuestras posiciones que ellos expliquen qué es lo que pretenden hacer y sobre todo por lo que esperamos es la promesa de que o se va a quedar ahí o van a hacer algo mejor así es en relación a esto que todavía no se ha concretado pero que ya se mencionó sobre el cambio de dirección del museo regional ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? a la ciudadanía hay que decirle que pues tenemos un museo muy completo muy bonito además el edificio está muy bien construido pues que hay que ir a visitarlo que hay que apropiarse de ese de esa institución que nos pertenece a todos los argentinos porque ahí está nuestra historia las exhibiciones que se han montado allí fotográficas artísticas tiene que ver con el quehacer histórico cultural y artístico de San Luis Río Colorado y como vaya pasando el tiempo se va a acumular más ese conocimiento que antes estaba en manos de unas cuantas personas investigadores pues ahora está allí en el museo y lo podemos ver más gráficamente con cada una de las instalaciones que se hace hay una sala permanente que tiene que ver con nuestra etnia yo creo que todavía en San Luis Río Colorado hay muchas personas que no saben que en el municipio de San Luis Río Colorado está asentada una etnia que tiene miles de años que fueron en realidad nuestros fundadores porque ellos viven desde hace miles de años en las riberas del río Colorado y una etnia que además tiene una cultura una lengua propia unas tradiciones artesanías y ellos de alguna manera estuvieron mucho tiempo muy cerrados a no permitir la injerencia de otras personas ahora ellos están abriéndose a la comunidad y es la única manera de que podamos salvar su lengua salvar su comunidad salvar sus tradiciones y su cultura y esto está allí en el museo entonces la invitación es para la comunidad para que vaya y visite el museo para que se interesen las cosas de la historia y de la cultura de San Luis Río Colorado que además ha sido muy rica muy rica aquí en los años 50 por ejemplo vivió Abigail Bojor que es un poeta con más de 30 libros un poeta que es importante en este momento acabamos en la tertulia de revisar la obra de Sergio Burques otra persona que vivió muchos años en San Luis Río Colorado y que hizo actividades culturales en los 70's en los 50's regresándome otra vez aparte de Abigail Bojor que es Rosario García Flores Gabriel Medina que era el director del periódico que se hacía en ese tiempo en esta ciudad tenían una peña bohemia se reunían así como nos reunimos en la tertulia hoy cada viernes así ellos tenían su convivencia entre artistas y lograron hacer una revista cultural desde los años 50 desde San Luis Río Colorado para el mundo una revista literaria que se llamaba Azul entonces y después una serie de grupos culturales como un grito en el desierto en el que estaba Goyo Vargas Gregorio Vargas y Nego Orleni el doctor Elías Jaques y este grupo de los 70 y el patronato de la Casa de la Cultura con Hermes Flores Tomás Velásquez que realizaron muchas muchas actividades el profesor Hermes dirigió un grupo de pintura de pintores también que se llamó expresión el grupo de los bohemios con el señor Moreno Cota con el doctor Lastra también con Goyo Vargas con Elías Jaques hay mucha vida hay mucho antecedente cultural de San Luis Río Colorado y todo eso en un momento dado tiene que haberse reflejado en nuestro museo porque el museo tiene que ser el reflejo de la vida cultural y de la vida artística y de la vida cotidiana de la comunidad si el museo nos presenta otras cosas quiere decir que el museo no le sirve a la comunidad pero afortunadamente el museo de alguna forma está haciendo todo eso hay que apoyar el museo hay que salvar nuestro museo hay que buscar la manera de que se quede allí donde está y que ojalá que pronto tengamos otro museo con otras características cuando la Casa de la Cultura cambió de sitio anteriormente estaba en la KINUI 9 a mí me tocó ser director de la Casa de la Cultura cuando estaba allí en la KINUI 9 después se compró esta casa donde está ahora el centro cultural muchos planteamos que ese edificio debería de quedarse como una galería de arte ¿verdad? que sería como un museo de arte pero no lo conseguimos finalmente cambiaron las autoridades y lo entregaron a otras instituciones y pues en ese momento el museo alberga una parte se convierte en galería de arte otra parte en museo otra parte en sala de conferencias pero no tenemos en ese momento en San Luis Río Colorado una galería de arte específicamente a organizar exposiciones de arte local y foráneas ¿no? nos gustaría mucho que a San Luis llegaran estas grandes exposiciones que llegaran personalidades de la cultura el día sábado apenas tuvimos que ir a Mexicali a escuchar la propuesta de Paco Ignacio Taibo 2 porque no vino a San Luis Río Colorado entonces tuvimos que ir a verlo allá hay ocasiones que tenemos que ir a Tijuana o a Mexicali eventos cuando quisiéramos que todas esas actividades también estuvieran aquí en nuestra ciudad San Luis Río Colorado es una ciudad grande una ciudad con una vida cultural muy intensa no desde la autoridad únicamente sino también desde la sociedad civil hay mucha gente haciendo pintura hay mucha gente haciendo literatura hay muchas salas de lectura en este momento hay mucha gente haciendo murales haciendo diversas actividades artísticas y culturales desde la comunidad nosotros particularmente hacemos el encuentro de poetas migrantes en octubre donde vienen alrededor de 50 poetas de alrededor de 16 ciudades y tratamos de involucrar a la ciudad de San Luis Arizona hacemos un día el evento aquí y otro día en San Luis Arizona entonces la gente que vive afuera sabe que hay un potencial cultural y artístico en San Luis Río Colorado y todo eso debe ser apoyado y por eso es que no aceptamos que nos quiten lo poco que hemos ganado que tenemos sino al contrario esto tiene que reproducirse el festival Tierra Sonora siento que en esta edición vino a menos al contrario tenemos que hacer que hacer ese festival que se vuelva a convertir en un festival artístico y cultural para la comunidad muy diferente a otros eventos que se realizan en la ciudad como la Feria del Algodón que trae otro tipo de artistas este es un festival cultural y lo que quisiéramos es que se enriqueciera que avanzáramos más que trajera más artistas que tuviésemos la necesidad de tener que hacer otro sitio porque ya no alcanzan en el andador de la calle Tercera y sobre todo que los artistas fueran de mejor nivel que ni no alcanzan de mejor nivel de mejor nivel de mejor nivel de mejor nivel Gracias por ver el video